Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Buey es que venía uno detrás del otro Osea me giro Me giro por otro, viene por otro Yo Joder Me querido hacer putita Un litro más Me le da 80 Osea tú voy a hacer la seguridad Un poquito jajajajajajajajajajajajaja como se ha comido el piso en toda la cabeza ¿ya la sencillead? no, no la tengo alta eh no, yo viendo en mi lado que la tenia hace 45 me va a que ya sea es la misma la granada es mi estilo claro pero es que tío me esta y respawneando todos aqui no es coña joder no no, otra vez? deaddevil me ha spawneado detras mio osea que coño tío pudo juego, me esta trolleando Y otra vez Es que me estáis respawneando al lado No es coña, todo el rato Iba buscándote y ya se me mata Iba buscándote y ya se me mata